Hola mi gente, Nicolás Maduro ayer en su programa de aniversario Maduro Mas dijo tantas sandeces y estupideces que no sé por dónde comenzar y todavía no comprendo con mil personas que lo quieren tener seis años más, donde el hombre ayer se convirtió en matemático para malponer a María Corina Machado y se convirtió en bilingüe para dar de manera directa una amenaza a Estados Unidos, pero bueno empecemos con lo bilingüe para que aprendan un poco el inglés y a darse a respetar con Estados Unidos, donde salió con esto Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje Ay, you, guam, ay, guam Ay, you, du, guam, ay, du, guam En caraqueño, si tú quieres, yo quiero Bueno mi gente, cada loco respeta a los locos, Dios mío no sabe hablar muy bien español, menos sabe hablar inglés, pero bueno del inglés pasamos a los matemáticos, donde salió diciendo esto Resulta que salió con esta vaina, escúchelo bien Dijo que la oposición en el 2015 estaba unida Vaina que no es así, la oposición venezolana nunca ha servido por eso porque nunca ha sido unida y que lo desmienta Y continuó diciendo, luego que Guaidó quedó dividido en cuatro bloques porque habían tres bloques que no sabía que si quedaron seis bloques Primero no se le entendió lo de bloques, será que está alucinando con un albañil Y segundo, este Guaidó es una caca que no debió nacer Ese tipo fue un perro de la corrupción venezolana Pero también dijo que María Corina Machado se convertiría en el Guaidó 2.0 y que ahora la oposición y María Corina la dividió en doce pedazos y hace preguntas estúpidas como que si es culpa de él ¿Acaso soy tan inteligente, tan vergatario para saber si se dividió la oposición así? ¿Por qué ustedes no se revisan y asumen su culpa y vainas locas, mágicas? Caramba Maduro, la pregunta hágaselo a usted Porque hay un pueblo que no te quiere más ahí, entiéndelo ¿Qué vas a hacer si pierdes? ¿O por qué no entregas el poder? Son preguntas bastante sinceras y reales Pero bueno, el que entendió, entendió y el que no Me deja acá o acá sus críticas, sus opiniones y conclusiones No se les olvide compartir, comentar, suscribirse Bendiciones y éxito